No, pero esperemos, hubo alguien, es que desde esta mañana sentí a una persona, es un adulto, es un hombre. Sí. Creo que era una persona, un adulto mayor y tenía una joroba muy pronunciada. De hecho, hoy vimos viniendo para acá a un señor así. Muy jorobado. Sí, le dije yo, Juan Carlos. Así era el espíritu que yo sentí y yo pensé que era el de la canalización de hoy. Puede que sea de alguno de ustedes. ¿Y qué quiere decir? O sea, de alguien de pronto que esté acá. De acá, del set. Sí, de acá. Ay, Dios mío, santo. Del set. Entonces, es un adulto mayor. Sí. ¿Cómo es? Tenía, lo que más sentí fue la parte de la joroba. Sí, fue era... Para nada, Carlos Giraldo lo acaban de operar de la espalda por si cualquiera. Era... No, 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 hombre, no, Morgan. Es que esté bien, que ya lo llame. No me preocupe. Es un anciano, por lo menos. Pues si no es un anciano, o sea, digamos de, no, tampoco tan anciano, es 50. Hacia abajo, porque no lo... O sea, no muy anciano. No muy anciano. Bueno. No muy anciano.